Señoras y señores, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos por aquí de vuelta en su canal, Armas de Fuego 360 grados en México, o Disparando con el Mono, no sé desde dónde estamos transmitiendo, pero alguno de los dos canales es, señores. Suscríbanse en los dos, no sean cabrones, no sean hojitas verdes. Señores, el día de hoy vamos a hablar sobre una noticia que salió en frontera. Sí, yo sé, muchos me han dicho, es que también tu canal se vuelve noticias, señores. Son noticias relacionadas al mundo de las armas de fuego, sin duda alguna. Bueno, sale una noticia sobre un ataque armado nuevamente en Zacatecas. Bueno, yo estoy hablando de este, pero han salido un chingo del último video que hicimos en Zacatecas. Ya pudieron ver el video que salió hace unos días en relación a que México tiene 18 de las 100 ciudades más peligrosas del mundo y dentro de las primeras 10 teníamos 6 ciudades orgullosamente mexicanas, ¿no? Y pues claro que es buen tema, siempre será buen tema para nosotros, ¿no? Para hablarlo como medios de comunicación, para la gente que vive ahí, pues no es buen tema. Un saludo a toda la banda de Zacatecas, canijos, y que seguido nos mandan información para hacer videos. Desgraciadamente no podemos subir todo porque nos vamos a volver a un programa de noticias, pero de vez en cuando sí, de vez en cuando sí, para recalcar nuestro punto de vista. Recuerden que en Zacatecas hay muchos policías de varios municipios que están en paro, están en paro, no hay policías, cabrón, pero tampoco hay portaciones. La Secretaría de la Defensa Nacional sigue en el mismo rollo, no va a dar portaciones a civiles nada más porque sí. Desgraciadamente la Secretaría de la Defensa Nacional pues va a seguir sin dar portaciones a civiles. Esto es normal, a ningún gobierno le conviene un pueblo armado, pero es normal para ellos. Pero ¿qué es lo primero que te dice la Secretaría de la Defensa Nacional? ¿Qué es cuando tú metes una solicitud de portación de arma de fuego? Te dice, no te la puedo dar porque hay seguridad pública en tu zona, deja que nosotros hagamos ese trabajo. Pero bueno señores, en Zacatecas, en muchos lugares no hay seguridad pública. Bueno, así está la Guardia Nacional, la Sedena Secretaría de Marina, pero no son policías, no hay policía. En Zacatecas, en muchos lugares, en muchos municipios, no hay, renunciaron. Está muy culero el pedo con el crimen organizado. Se están dando en la madre muy ojete y los policías dijeron, al Chile me abro. Y se fueron a huelga, están afuera, renunciaron, hay de todo. Entonces, ¿qué pedo? Pues ya que empiecen a dar portaciones para la zona de Zacatecas, metan su portación. Es momento de meter su portación y que la Sedena les diga, no, porque tenemos seguridad pública. Señor Secretario de la Defensa, sí tiene seguridad pública, pero aquí no, aquí renunciaron, estos güeyes no están. Entonces, ¿quién chingados nos va a cuidar? Ya no solo va a ser el crimen organizado. Ya van a empezar a hacer que el vecino que no tiene nada que hacer y déjame chingo al otro vecino. Que el güey que dice, pues vamos a salir a robar, vamos a empezar a secuestrar, a pedir derecho de piso. Ya cualquier cabrón, en el momento en el que dices, ¿sabes qué? Pues aquí no hay seguridad pública, pues nadie te puede cuidar. Si de por sí, la seguridad pública en muchos lugares no te puede cuidar porque no es que sean malas nuestras instituciones, pero son insuficientes, no vamos a decir que son malas, son insuficientes. Algún porcentaje es malo, como todo, pero la mayoría, en su forma general, la seguridad pública es insuficiente en México. De por sí tenemos un chingo de ciudades muy culeras y ni en esas se autoriza la aportación de arma de fuego. Entonces, yo creo que es un buen momento para que la gente de Zacatecas y todos esos municipios se unan, metan sus papeles y digan, señor, secretario de la Defensa Nacional, necesitamos una aportación de arma de fuego. Sabemos que no se la dan a nadie, pero porque ustedes dicen que hay seguridad pública, pero aquí no hay, señor, mire, estamos a la deriva. Claro que para comprar un arma de fuego para tu casa sí te dan tu autorización, pero en tu casa, pero tienes que salir a trabajar y no hay seguridad pública, no hay gente que te cuide en las calles. Entonces, tú necesitas una aportación para protegerte a ti, para proteger a tu familia, para proteger tu negocio, para proteger a los tuyos, güey, tu patrimonio. Creo que hoy es el momento en el que la gente de Zacatecas y todos esos municipios puede agarrar y decir, bueno, voy a meter mi autorización porque estamos exactamente en el panorama en el que la justificación de la serena por la cual no da autorizaciones para la protección de arma de fuego, pues ahí está la justificación, ahí está. No hay seguridad pública, señores. Aquí en la ciudad, pues no podemos decir que no hay, hay un chingo de policías. Pero en donde están ustedes, en Zacatecas, hay muchas policías de huelga, no hay policía. Por lo cual, están en el mero momento en donde la pueden pedir. Y si se las niegan, pues ya es otra cosa, me gustaría ver qué les van a contestar. Hay seguridad pública, nosotros lo cuidamos. Soldados y marinos son mucho menos que policías. No se pueden regar, soldados, marinos y Guardia Nacional no se puede regar por todo el país. Es insuficiente la seguridad pública. Y en este momento me vienen esas ideas de diferentes pláticas que hemos tenido y diferentes cuestiones que hemos visto en redes sociales que dicen yo no porto un arma de fuego para matar a alguien. Porto un arma de fuego para que no me maten. No porto un arma de fuego para matar a la familia de otro, sino para que no maten a mi familia. No porto un arma de fuego para secuestrar a otra persona. Porto un arma de fuego para que no secuestren a mi familia. Es la diferencia entre un ciudadano de bien y un ciudadano de mal. Hay de todo en México y en el mundo, hay de todo. Todos tenemos nuestro balance. No hay nadie suficientemente bueno, nadie suficientemente malo. Ni los papas ni los curas son suficientemente buenos, suficientemente buenos ni suficientemente malos. Todos tenemos un poco de maldad, debe haber un poco de maldad y bondad en tu cuerpo. Pero las personas que se desbordan más por el lado de la maldad a veces llegan a niveles muy cabrones. Y el pedo es que los políticos, sus curules, pues deciden qué se hace y qué no se hace. Pero y los ciudadanos, los que la están viviendo, los que la están pasando de a perro, los que ya la vivieron con la delincuencia muy culero y no la pasaron, esos dicen, chale, y hoy en día quiero tener un arma y me voy a chingar ocho meses para que me la venda la sedena. Mis huevos, ya perdí un pariente, ya perdí un hijo, ya perdí un amigo, ya perdí un padre. A conseguirla como sea. Y ese es el único pedo que el gobierno no apoya. El gobierno debería de apoyar al ciudadano de bien que da un chingo de documentos para poder portar un arma de fuego y que pueda simplemente proteger su vida y la de los suyos. ¿Por qué? Porque vas a entregar documentos que amparan, que eres un ciudadano de bien, que no te drogas, que no fumas mota y que eso pinche madre, que la mota no la veo tan mal, pero bueno, esos son otros pinches temas, pero que no consume sustancias raras, ¿no? No consumo sustancias raras. Estoy metiendo mis documentos de dónde trabajo, quién soy, antecedentes no penales. No voy a poner a hacer chingaderas con el arma de fuego que me dé la sedena, me gustaría saber cuántos delitos se registran al año con armas de fuego registradas en México. Al contrario, vas a un campo de tiro, ah, pero ese es otro tema, vamos a hacer un tema, vas a un campo de tiro, no tienes chance de llevar un arma corta contigo, ¿por qué no puedes? Porque la ley lo dice. Pero, ¿qué pasa si te paran y ya te pusieron el ojo porque saliste del campo y te paran constantemente a muchos tiradores, los roban afuera de los campos de tiro. Eso es muy común en muchas partes del país. Seguido salen en los chats de diferentes grupos, gente diciendo, salimos del campo y a la distancia nos pararon, aflojan los cohetes, ya los traían cazados. Bueno, señores, pues, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan de este pinche pedo en Zacatecas? La policía dijo, me doy por rebasado a la misma ciudadanía que se dedica a la policía a un abrazote y dicen, yo la neta es que no puedo, así como está el pedo, no puedo, está cabrón, ejercerlo, mejor me dedico a otra cosa hoy en día. Pero también el ciudadano de a pie, ¿qué pedo? Está en medio. Señores, suscríbanse a su canal Disparando con el Mono y recuerden que si gustan apoyar nuestra causa y echarnos la mano, abajo está nuestro link de Paypal donde pueden hacer un donativo del monto que gusten y si no, si no pueden, no se preocupen, con eso compramos equipo para el canal para ver qué chingados hacemos y también se les agradece a veces que se les agradece un chingo, los que puedan y los que no, nada más un saludo, ¿qué pasó pinche monito? ¿qué pasó pinche monito de luna? Suscríbanse a este y su canal Disparando con el Mono totalmente gratis la suscripción, señores, ¿y qué les digo? Pues cuídense mucho y ahí las vemos mis Warpix, déjenme sus pinches comentarios por debajo.